Si usted quiere ser católico, no me venga con el cuento que hasta Dios convirtió el agua en vino, por eso viva la borrachera. No les gusta cuando el cura dice que un católico verdadero no puede ser un cantinero que mate y envenene la sangre de sus hermanos y destruye a las familias. No les gusta cuando el cura dice que si tú vendes droga y te comes la vida de tu prójimo, de tantos jóvenes valiosos, destruyendo su mente, no puede ser católico. Y la imagencita del corazón de Jesús que tienes en tu sala es hacer morcillas para el diablo, hacer rellenas para los colombianos, embutidos para el diablo. No, no les gusta, no te gusta cuando el sacerdote te dice si eres católico, el chulco y la usura no va contigo porque no puedes vivir de la sangre de tu hermano. No les gusta cuando el cura dice, cierto es que hay circunstancias en que las personas tengan que separarse por la violencia porque se cansan de luchar, pero tú como católico no puedes andar propiciando como bueno el divorcio porque la familia es santa y no quiero redundar en eso, tal vez en la noche hable un poquito más de eso, pero lee la carta a los efecios que estoy viendo en la segunda lectura, eso no es disposición del hombre. Tú no puedes ser al pretexto de ser progresista, destructor de la familia, de la vida, de la dignidad de los seres humanos, yéndote inclusive contra la vida y contra la naturaleza, no puedes, o eres o no eres. No puedes coquetear con Dios y con el diablo, o eres o no eres, eso no les gusta. No concibo que hayan católicos aborteros defendiendo el aborto, no concibo, no puede ser. O eres cristiano y defensor de la vida que solo le corresponde a Dios o no lo eres. Está clarito el texto de hoy día. Ustedes a quien quieren servir, yo por mi parte serviré al Señor. Y es lo mismo que les dice Jesús a sus discípulos. Jesús se da cuenta que murmuran que cada uno está viendo difícil lo que el Señor les plantea y que les dice. A ver, ustedes también quieren dejarme. Esto no es para el que está afuera, el que no quiere creer que no crea. El Señor nos ha hecho libres y para ser libres nos liberó el Señor. Y podemos decidir creer o no creer, hacer o no hacer. Somos tan libres que Papa Dios nos da la libertad de hacer lo que nos dé. Aunque suene grosero lo que voy a decir, pero es verdad. Nos da la libertad para hacer lo que nos dé la regalada gana. Pero una vez que lo hagas, no te quejes. ¿Por qué Dios me castiga? Si haces tonteras las consecuencias lógicas de tus acciones. A mí no me vengas aquí a decir, no, pero es que por el otro. Empezando desde Eva, ¿no? Cuando Eva le dicen, a Adán y a Eva les dice el Señor, ¿por qué pecaron? Se empiezan a botar la pelotita, ¿no? Adán le dice, la mujer que me diste por compañera. Y Eva, ¿qué dice? La serpiente. O sea, no es mi responsabilidad. No, Señor. Tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. Deja de echar la culpa al resto. Tú tomas las decisiones. Como les he dicho siempre, no es culpa de papá, no es culpa de mamá. No es culpa del cura. Yo puedo ser todo lo pecador que quieras, pero yo decido a quién servir. ¿Y tú a quién vas a servir? Tú también vas a dejar porque el cura se portó mal. Tú también vas a dejar porque aquel padre de familia se portó mal. Tú ya vas a ser malo como fue tu padre. No, tu papá fue humano y se equivocó, pero tú no te equivoques si te das cuenta que está mal. Ah, no, es que todos lo hacen. ¿Todos quién, pues? Todos los que no quieren seguir al Señor. Por eso esto no es para los de fuera, no es para los que no están oyendo a misa. Aquí no estoy predicando en el chongo. Aquí no estoy predicando en la discoteca. Aquí no es... A los que van allá de pronto sí. Mira que al que le toque, el que le toque, pues no. Estoy predicando a gente que está en este templo y a gente que me está mirando a través de redes sociales, que me está escuchando a través de una radio. Le estoy predicando. Tú también quieres dejarme, dice el Señor. Tú también quieres abandonarme. Y bien metido que estás aquí. Y bien cristiano que te haces llamar. Y bien que ha celebrado los sacramentos. Y quieres también abandonarme el momento de la prueba, el momento de la dificultad. Deja el resto. Saca el resto. Ponte tú frente a Dios. ¿Tú quieres abandonar al Señor? ¿Tú quieres dejarle al Señor? Buscando pretextitos. Que el Papa, que los curas, que las monjas, que mi papá, que mi mamá. ¿O quieres responderle tú con tu vida? Si el resto mata, tú no mates. Si el resto es infiel, tú sé bien. Si el resto no busca a Dios, tú búscalo. Porque la salvación empieza por ti. Por la respuesta que tú le des al Señor. La respuesta empieza en tu familia. Si el resto roba, que robe. Ah, es que los políticos, si hay políticos sinvergüenzas que sean, tú sé un político honesto. Si hay servidores públicos que se corrompan, tú sé un servidor que no se corrompa. Si hay asambleístas cochinos que venden su conciencia, tú no lo hagas. Si hay vigilantes que se dejan sobornar, tú no lo hagas. Si hay personas que alteran el peso de la balanza en lo que venden, el precio en el negocio que realizan, tú sé honesto y cóbra lo justo. Si tú eres un profesional, a cabalidad deja que el resto haga lo que sea, tú respondes de tu vida. Si tus amigos fuman, se drogan, se revuelcan con quien les dé la gana sin respetar su dignidad de templos del Espíritu Santo, tú respétalo siempre. Así como dijo Josué, por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. El resto si quiere servir al diablo y bailar de coqueto con el diablo, que lo haga. Pero yo no me coqueteo con el diablo, porque yo amo y Dios me ama a mí.